Bueno, vamos a pasar ahora con nuestro siguiente expositor de la tarde, quien nos hablará de web scrapping para la obtención de datos. Pedimos, por favor, un poquito de silencio para poder continuar con nuestro evento. El siguiente expositor es, él es ingeniero industrial MBA especializado en finanzas, LinkSigma, BlackBird, Data Scientist y Machine Learning Engineer con vasta experiencia tanto en el sector público como en el privado para el desarrollo de los modelos de datos, modelos estadísticos de inteligencia artificial, mejora de procesos, riesgos financieros y prevención de lavado de activos. Miembro de la sociedad Big Data Do. Con ustedes, el ingeniero Gilberto Almonte, quien nos ampliará acerca de este tema. Parece que el micrófono no... ¿Ya es? ¿Sí? Ok, muy bien. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí en el día de hoy realmente, compartiendo con estos colegas que han traído temas bastante interesantes, ¿verdad? Y en mi caso yo vengo a hablar un poquito más de algo, de un tema un poquito más anterior, vamos a decir, algo antes del análisis, de la parte de análisis. Que nosotros como generación tenemos cierta ventaja con generaciones anteriores. Nosotros tenemos una capacidad de analizar volúmenes de datos que quizá nuestros abuelos o antecesores científicos no tenían. Porque simple y llanamente no existían bases de datos que permitieran hacer ejercicios más grandes. Hasta la tarde de hoy hemos hablado mucho sobre temas analíticos, que realmente son los que más agregan valor al momento de toma de decisiones. Sin embargo, no nos olvidemos de que para poder hacer esos análisis necesitamos los datos. Ese es el motor, ¿verdad? Que nos permite a nosotros llegar a hacer toda esa cosa maravillosa que nos pudiesen ayudar a tomar decisiones más eficientes de las empresas, en otro ejercicio, en política pública, como habló el compañero, sobre temas de seguridad y sociales. Por eso yo traje este tema, que es el web scrapping para la obtención de datos. Nuestra generación, como dijimos anteriormente, se pudiese definir básicamente a nivel de conexión y generación de información con esta frase. El Big Data es posiblemente el concepto más representativo de la futura sociedad de la información, porque somos una gran comunidad que estamos realmente conectados, ¿verdad? podemos hablar con personas en puntos muy lejos de nosotros, podemos obtener información, podemos ver comportamientos de sociedades que están muy lejos de nosotros. Las generaciones anteriores no podían hacer eso. Y eso es gracias al Big Data, a la tecnología. Y eso repercute en otros análisis más profundos, otro tipo de sociedades que permitan a nosotros hacer inteligencias más profundas, ¿cierto? Entonces, partiendo desde ese punto y analizando quizá un poquito más este tema, vamos a ponerlo con datos. Vamos a poner ese tema con datos. Un ejemplo de esto es la cantidad de usuarios que están conectados en YouTube por minuto. Estas son unas estadísticas que pudimos sacar, que se sacaron de la web, ¿verdad? Del 2018. Cada minuto del día pasan todos estos acontecimientos en la página web a través del internet. O sea, son millones y millones de datos en que se van generando, que van captando información, no solamente de algunas personas en particulares, sino de diferentes tipos de personas, de diferentes tipos de procesos que van pasando en el mundo y que van pasando en el día a día. y prácticamente se puede obtener esta información y se captura esta información que nos permite a nosotros hacer esos análisis que acabamos de comentar. Pero, eso trae un dilema. ¿Verdad? Un dilema. Nosotros tenemos muchísimo datos en una página web. Entran a YouTube, ven comentarios, entran a Twitter, ven tweets, entran a una página de servicios y pueden ver todos los servicios que ofrecen, cuáles son los productos que tienen. Por eso tiene un formato en específico. Para nosotros, quizás los que somos un poquito más técnicos, sabemos que esa información ahí le sirve al cliente, al usuario, para tomar una decisión, a entender un poquito un tema, pero para tú analizar todo el contexto y lo que conlleva esto, tú necesitas los datos en un cierto formato. Y ahí viene el dilema de la información que se guarda en las páginas web. Y es que, como ventaja, tenemos muchísimo datos, cuando entramos a una página web, hay muchísima información, en cualquier página web pueden acceder a muchísima información. La data está actualizada, que esa es otra ventaja. Sabemos que nosotros no hacemos nada haciendo un análisis sobre la persona, la sociedad, en el 1950, porque son sociedades diferentes, son personas que no enfrentaban los mismos retos que enfrentamos nosotros. En la página web la información está actualizada y hay data histórica, incluso. Y, por lo general, es de fácil acceso. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, ahora mismo, el internet es prácticamente un derecho universal. Como bien dice, en cualquier sitio tú puedes encontrar internet gratis, te conectas a un Wi-Fi, si no lo puedes pagar, ya hay, muchas personas tienen acceso al internet, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Esas son las ventajas. Pero, la desventaja de eso es que la data no está estructurada. En las páginas web, la data no tiene una estructura con fines de análisis. Es una estructura para fines de consumo del usuario que entra a esa página. Pero, ¿qué es una data no estructurada? Yo traigo este ejemplo aquí, de esta redacción, ¿verdad? Que podemos ver aquí, sobre unos datos de una universidad. A simple vista podemos ver algunas informaciones generales. La cantidad de estudiantes que hay, vemos que hay una persona que se llama John, que tiene una cierta edad, vemos que tiene un título universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Para fines de análisis, una persona tiene esta información y no le va a servir de mucho, porque la estructura de esta data no es adecuada para las tecnologías que se utilizan por lo general para poder generar ciertos informes, reportes, análisis y entender un poquito más la situación de esa universidad. Lo ideal sería poder ver esa información con este formato, ¿verdad? Que viene siendo lo que nosotros llamamos data estructurada o data tabular, que nos permite a nosotros aquí ver, por ejemplo, cuántas variables tenemos que viene representada por cada columna, cuáles son los tipos de variables que existen en cada columna y podemos sacar ya fácil estadísticas de esto, el promedio de edad porque sabemos que tiene la edad, cuántas personas estudiantes hay, qué tipo de título hay y por ahí vienen los análisis posteriores que muchos ejemplos han puesto los amigos aquí, que pudiesen llevar a enriquecer un poquito más esta información. Entonces, ¿qué sucede? Yo pruebo este ejemplo de cómo sería la data no estructurada en una página web. Yo entré a la página de Amazon y puse una, las pelotas de baloncesto, puse para comprar una pelota de baloncesto. Si ustedes entran, ustedes van a ver una imagen como esta, como la que vemos aquí a la izquierda, ¿verdad? y eso a nosotros no sirve para poder comprar una pelota. Pero una persona que quiera analizar cuáles son mis opciones generales o cuáles son las características generales de una pelota de baloncesto, no le sirve. ¿Verdad? Entonces, esa información que sí se pudiese quizás obtener de la manera que nosotros la necesitamos en data estructurada, viene en primera instancia en cualquier página web en un formato no estructurado, que es el lenguaje de programación, HTML, que es en el cual se diseñan las páginas web. Y toda esa información que nosotros vemos ahí, a simple vista, detrás está de un código. ¿Verdad? Hay un código que representa cada una de esas imágenes, cada uno de esos datos. El web scrapping lo que se trata es de obtener esa información que está dentro de ese código, dentro de ese enjambre de letras, como nosotros lo vemos a simple vista, y traerla en un formato estructurado. Ese es el reto del web scrapping. Ya por fin hablé de lo que es el web scrapping, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando nosotros tratamos y hablamos de web scrapping, tenemos que hablar sobre data no estructurada y data estructurada, para poder entender por qué es importante esta función, porque no tenemos la data en el formato que nos va a facilitar el análisis. Entonces, una vez nosotros podemos llegar a obtener este código y podemos transformarlo en esto, en este tipo de información, bueno, ahí sí viene lo chulo, como diría yo, ¿verdad? Que es los gráficos, la tendencia, poder tomar decisiones y demás. Entonces, conceptualizando y diciéndolo ya de una manera más, vamos a decir, definida, es básicamente la técnica de tomar esa información que está en la página web y llevarlo a un formato estructurado, pasar de data no estructurada a data estructurada con cierta automatización en ese proceso. Y para eso se utilizan muchísimas, se pueden utilizar diferentes tecnologías como lenguaje de programación R, Python y demás. El flujo de web scrapping viene siendo prácticamente este, yo tengo un website, yo tengo un motor que se supone que es el ente que yo voy a utilizar para obtener la información y transformarla en formato estructurado para posterior guardar esa data en algún formato o en un tipo de documento que si nosotros podamos explotar, ya sea un documento Excel, un documento TXT, una base de datos en SQL, etc. Entonces, ¿en dónde se utiliza más este tema del web scrapping? Tiene mucho uso como tal, ¿verdad? Pero yo traje aquí algunos procesos principales que es por mi experiencia donde más lo he utilizado para automatización de procesos repetitivos y o muy largos, ¿verdad? Que es lo que se llama también como una especie de robotización de algunos procesos donde tú programas una máquina a través de un código que hace una tarea muchas veces. También tenemos para extraer información de redes sociales, sabemos que las redes sociales son una de las principales fuentes de información actuales. Entonces, es un éxito poder tener esa información en un formato estructurado que te permite hacer análisis en vivo sobre lo que está pasando sobre diferentes temas. También tenemos la información de precios de productos, ¿verdad? Siempre y cuando sea legal, después vamos a hablar un poquito de la legalidad de este tema de web scrapping. y información de opiniones, sentimientos y recomendaciones. Que eso, sabemos que en las páginas siempre por lo general tienen las que brindan algún servicio como turismo, diversión, tienen algún espacio donde tú puedes retroalimentarlos, ¿verdad? Entonces, se utiliza mucho en los negocios que podamos nosotros analizar esas informaciones, esas recomendaciones de esos clientes y poder entender qué ellos necesitan, qué quieren, qué sienten sobre nuestros productos. En los principales sectores, en cuanto a sectores, bueno, está el sector de turismo, como dijimos, páginas como Booking, TripAdvisor, ahí ustedes pueden encontrar muchas informaciones sobre diferentes temas. Ahí los hoteles, por ejemplo, pueden analizar y compararse con la competencia, cuáles son sus debilidades, cuáles situaciones se dan. También tenemos en diversión y entretenimiento, artistas y programas, buscan en las redes sociales cuáles son los principales temas, qué tipo de cosas se llaman la atención y así hacen su estrategia. En investigación y desarrollo, también, para programas sociales y políticos, para la propuesta de políticas públicas y desarrollo de sociedades, si nosotros tenemos acceso a muchísima información, por ejemplo, un caso muy común es el caso de Cambridge Analytics, con el tema del ejercicio de la información y la filtración en Facebook, quizás algunos de ustedes lo han visto, que es cómo se filtró muchísima información y se utilizó para manipular una gran cantidad de personas en base a las opiniones que sabemos que ellos necesitan o están pudiendo. Entonces, eso es un ejercicio clásico de lo que sería mal uso de la información que es pública. Después vamos a hablar un poquito más de la seguridad. Los servicios y empresas, claro, en automatización de procesos de descarga y carga de datos, sabemos que a veces tenemos procesos dentro de nuestras empresas que nos demandan cargar o descargar cierta información de alguna página para después utilizar nuestro proceso de análisis de datos o de flujo de información, pudiésemos automatizar eso y así evitar también el error humano, como tal. Y ya para, a mí siempre me gusta poner algún ejemplo práctico, claro, no me voy a ir a la parte técnica de la construcción del motor de web scrapping, sino para ver cómo se ve en la vida real. Aquí, definiendo un problema general, nosotros tuvimos un reto, yo particularmente, que era, teníamos que hacer un proceso de análisis y crear un dashboard sobre jugadores de la NBA, ¿verdad? De baloncesto, a mí me gusta mucho el baloncesto. Y lo que hicimos fue que descargamos la data de una página que era abierta, pero nos faltaban las imágenes. Queríamos poner la foto de cada jugador, ¿verdad? Y tenemos data desde 1980 hasta el 2021. Identificamos que habían 3.394 jugadores que jugaron en ese periodo. Imagínense ustedes tener que descargar la foto de 3.394 personas. Eso es un trabajo de meses, ¿verdad? Probablemente nadie lo va a hacer porque no tiene sentido. Yo voy a durar meses para poner una foto de un agente. No, con el nombre tú tienes, por así decirlo. Entonces, con esta tecnología, esta metodología, esta técnica de web scrapping se hace posible en cuestión de horas. Vienen el resultado aquí en el video. Vamos a ver. Ese es el código, ¿verdad? No se enfocan en el código. Ese es el código que hace. Simple y llanamente corremos el motor y fíjense cómo la información se va a ir resguardando en esta carpeta a medida que yo voy poniendo los nombres. Todo eso lo está haciendo la computadora solo. Yo no le estoy poniendo la mano. Yo solamente le di a home. Y vean cómo inmediatamente se van agregando las imágenes. Es un proceso que tardó como dos horas y media tomando en consideración de que el internet tiene su tiempo para cargar una página, ¿verdad? Entonces, pero fíjense ahí cómo se van agregando las imágenes y es como si alguien estuviese usando la computadora realmente. Pero nadie la está usando. Yo solamente le di click y él comienza a cargar. Fíjense. Entonces, al final del día nosotros tenemos nuestro resultado que toda la información que nosotros queremos se descargaron las 3.394 imágenes de una manera prácticamente sin ningún esfuerzo y lo único que tuvimos que hacer fue dedicar alguna media hora 30 minutos a leer el código de la página que reguarda cada imagen y construir un motor o un código que permite extraer esa imagen y ponerle la información en la estructura que se desea. Este es un ejercicio clásico de web scrapping para este tipo de tareas que quizás sea imposible si no tuviésemos esta tecnología hacerlo o no imposible sino que valga la pena, ¿cierto? Entonces, pero esto trae sus, vamos a decir, sus limitantes. el web scrapping es legal no siempre es legal no siempre es legal ¿por qué? Por ejemplo, si yo agarro y utilizo mi cuenta de Twitter donde yo tengo personas que tienen su cuenta privada pero que yo lo sigo por ejemplo y yo tengo información de ellos fotos de ellos datos de ellos y yo hago un motor de web scrapping con mi cuenta personal para descargar cuenta e información de otra persona yo no puedo publicar esa información eso está en los términos y condiciones de las páginas de redes sociales ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso podemos hacerlo con ciertas páginas que tienen su información pública pero hay otra también que a veces no necesariamente es ilegal aunque quizás las personas o los dueños de esa página no les guste pero no es ilegal yo traigo un ejemplo aquí como el Tribunal Superior Regional de Frankfurt eso es un país de Alemania dictaminó en el 2009 que una compañía aérea debía permitir el scrapping por parte de portales comparativos ¿verdad? de páginas porque al fin y al cabo su información es de libre acceso o sea si yo puedo entrar a tu información ¿verdad? y ver todo lo que tú tienes y cualquiera puede entrar porque tú me sanciona a mí porque yo automatizar el proceso de obtener esa información o sea no tiene sentido entonces pero también debemos de tomar en consideración cuando este tipo de prácticas son ilegales que es tomando en consideración los derechos de propiedad intelectual de las páginas y de las informaciones principalmente si necesitan una cuenta si necesitan que se una cuenta para tú acceder a la información que está en diferentes páginas web muy probablemente el web scrapping es ilegal en ese sentido y te pueden te pueden someter a la justicia también los operadores ¿verdad? las personas que diseñan la página web tienen procesos técnicos que permite también bloquear esa información se utiliza mucho en páginas de capacitación donde tiene acceso a un material tú no puedes simple y llanamente acceder al código html y descargar los videos para después publicarlos o utilizarlo como tú quieras hay procesos técnicos que te permiten bloquear el escrapeo de la data desde tus páginas si para la utilización de datos como dijimos se requiere el registro de usuario o un contrato bueno probablemente sea ilegal tú divulgar esa información o utilizarla para otros fines que no sea lo que te permite la página no se permite por ejemplo la ocultación de publicidad de términos y condiciones ni del cargado de responsabilidad mediante tecnología de scrapping la publicidad no se puede o sea yo no puedo crear un robot o un scrapper que me permite a mí automáticamente eliminar toda la publicidad de una página web eso también es ilegal porque ellos le están pagando o a esa página le están pagando para que ellos pongan esa publicidad y nada bueno entonces en resumida cuenta esta tecnología trae muchas ventajas y es la base fundamental para posteriores análisis inteligencia artificial modelos estadísticos soluciones de problemas dashboarding pero siempre es bueno saber cuáles son las técnicas que nos permiten a nosotros acceder a esa información a esos datos que están a la disponibilidad porque sin ellos no podemos hacer esos análisis súper chulos y chéveres que a veces nosotros vemos en las páginas y demás gracias por permitirme estar aquí ha sido todo un placer para mí y Gracias.